3 Hola, hola, ¿qué tal a todos mis amigos de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y demás redes sociales? Les habla, como siempre, Junior Zambrano. En esta ocasión me encuentro con el acordeón para interpretarles este hermoso albaso que titula Yo no sé si te quiero. Para ustedes. ¡Gracias! Para ustedes. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.